Plantó fiebre, le duele acá al costado, de pronto la tos, tiene un zarpullido en la cara, se golpeó y le agarró sueño. El consultorio atardeceres, donde por un rato tenemos la posibilidad de preguntar e informarnos con nuestro doctor de cabecera en el aire de los viernes por Nueva Argentina 88.5 FM. Hola señor Diego Muller, ¿cómo le va doctor? Está haciendo de teléfono, está haciendo el tú. Qué bien que le sale, te sale de primera Muller, el tono telefónico, la verdad que hasta parece el verdadero. Sí, parece que, cuando, viste, Mac Phantom, ¿te acordás? Sí, le sale igual. Mac Phantom. Le vamos a traer más el documento. Bueno, pero ¿cuánto hace eso? Mac Phantom. Mac Phantom, pero pará. Está en Badía y compañía. En imagen de radio. Para el que nos está escuchando, acabá de mostrar el DNI casi libre. Yo cumplí 41 años el pasado 4 de noviembre, 41 años, Chavi. Sabés que fuiste, sí, sí, bueno, yo cumplo en dos meses. Sí, sí, sí. Estamos más o menos en la misma ruta. Con el horno. Pero bien, bien, creo que estamos en un buen, un gran momento. Hay ciertos lugares que a lo mejor están un poquito quemados, digamos, ¿no? Viste como en el horno cuando vas cocinando, che, cuidado que ahí calienta más, bajalo, subilo, tenemos que rotar. Con algunos cuidados vamos para adelante. Sí, estamos entero. Usted, le vamos a preguntar al doctor, ahora cuando lo enganchemos, porque usted tuvo una residencia magnética porque usted se hace el futbolista. Sí, sí. Y la rodilla no le responde ya. Ya está empezando a pasar factura. Ya está. Factura consumidor final. Una vez que, viste, que te dice vaya nominada en la factura, puede seguir cargando el impuesto. Decime que fue un, digo, viste que el otro día pavó en el partido, en la primera final. Me gusta, me gusta, me compara con un jugador de ese mismo. No, no, pero escuchá, corriendo, el tipo le da un... Le tiró. Le tiró. Le tiró. Atrás, se agarra al todo que el tipo lo siente, ¿viste? Sí, sí. Vos, ¿en qué situación fue, te jodiste la rodilla? En esa que vos decís, futbolísticamente, pero en realidad fue un detalle, no, caminando. Cagante de risa. No, no, pero no lo quiero hacer, no lo quiero hacer al aire. Y lo más gracioso sobre todo, te cuento este, sin ser un nombre, porque no voy a hablar por otro, ahora que está el domingo día, que vean que 10 segundos voy a decir esto, en el mismo partido, un compañero del mismo equipo mío, le pasó lo mismo, los dos dijimos, ¡ay! Y al otro lado, a los dos, me dicen, ¡ay! ¿qué te pasó? Lo mismo que a vos. ¡Ah! Así que el octónimo de momento te vamos a ver. Sí, por favor, director Rodrigo Munal, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola. Sí, sí, te escucho. Ah, ahí está, súbame un poquito, Cari, el retorno. ¿Cómo anda doctor Müller? Muy buenas tardes. Sí, está bien, ¿cómo estás? Muy bien, en cualquier momento lo voy a visitar, aunque sé que usted no es traumatólogo, pero bueno. Le das bienvenido. El doctor es cirujano, ¿sabe? Sí, sí. Diego, ¿cómo le va? ¿Cómo está pasando? ¿Está viendo a su hijo en el fútbol? No, no pude ir porque tuve una actividad acá en la obra social y bueno, estamos terminándola. Fue. Pero bueno, es un gaje del oficio. Gaje del oficio, seguro. Bueno, Doc, algunas consultas. Me busqué algunos datos, pero primero voy a dos cositas que también son importantes, que tienen que ver con este plan vacunatorio, esta cuestión que se estaba haciendo con las vacunas de sarampión, algún rebrote que hubo. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue acá? ¿Nituzangó si conoce un poco la realidad de lo que, si la gente acudió? La Secretaría de Salud está vacunando, está vacunando hasta el 30 de noviembre, esto es importante que lo sepan las mamás, que hasta el 30 de noviembre, es contra el sarampión y la roviola, es una vacunación extra, obligatoria, pero extra, es un refuerzo en realidad. Es un refuerzo. Se llama dosis adicional. Y es para los chicos desde 13 meses a 4 años. Bien. O sea, se está dando en todas las salas, la Secretaría concurrió a algunas escuelas, a algunos clubes, que estamos tratando de vacunar o están tratando de vacunar a la mayor cantidad de chicos posible. Y a su vez, cuando van, tratan de vacunar todo lo otro que puedan conseguir. O sea, que la ideal sería que las mamás se acerquen o a los centros de salud o a, bueno, o al hospital de Tuzangó para completar en el supuesto caso que le faltara. Claro, toda una libreta de vacunas. Exactamente. Hay que aprovechar. Cuando hay, hay que aprovechar y vacunar. Mientras tengamos dos o tres conceptos, ¿qué produce el sarampión, qué genera? Perdón, porque justo pasó una foto. No, no, ¿qué genera, qué produce el sarampión? El sarampión es una enfermedad eructiva que aparece en los primeros años de vida. Puede incluso aparecer en la infancia, hasta los 10 años, 12 años. En realidad puede aparecer en cualquier momento. Se caracteriza por lo que se supone la piel roja y hay una gran congestión de las mucosas y puede afectar el aparato respiratorio. Esa es la complicación mayor que tiene. Prácticamente está erradicada en nuestro país. Hay muy pocos casos actualmente gracias a la vacuna. En la antigüedad, digo, yo estuve en sarampión, en la época de los más grandes, no había vacuna y, bueno, nos contagiábamos y, bueno, si el chico está bien alimentado, el chico está bien atendido, se termina curando sola, puede ser una enfermedad viral. Y, bueno, digamos, el problema que tiene es cuando el chico está desnutrido. Por eso, en este momento, es muy importante, cuando sabemos que hay problemas de la alimentación en algunos sectores de la sociedad, que los vacunemos. No está, por supuesto, imprescindible si tenemos la posibilidad de estar. ¿Cuál fue el motivo, digamos, que es preventivo para que vuelva a dar un nuevo foco o el motivo de que se haya llorado esta campaña y con carácter obligatorio? Sí, porque la razón que se hizo es para completar a aquellas personas que no estuvieran vacunadas. O sea, se esforzó la vacunación porque hubo algunos casos de gente que no estaba, de chicos que no estaban vacunados, entonces, bueno, ante la probabilidad de que existieran más casos, decidieron vacunar a todo el mundo. Entonces, le da el refuerzo. ¿Entiendes? El que está vacunado también tiene el refuerzo. En esa edad. Por eso hay un periodo, no es para todos los chicos, es para los chicos de 13 meses a 4 años. La idea es solamente a ese sector, que es el que más sufre la enfermedad. Te pregunto esto. Pero lo demás, sí. Si una mamá o un papá tiene un hijo ya vacunado, ¿debe igualmente darle el refuerzo? Sí, si tiene esa edad, sí. Si tiene entre 13 meses y 4 años, sí. Bueno, interesante, entonces. Se trae que en plan vacunatorio es un refuerzo, Sarampión y Rubiola para todos, obligatorio. No importa si ya la tiene la vida, buenísimo. Exactamente. Hasta el 30 de abiertzo se está vacunando en todo el país. Es un plan nacional. Es una campaña nacional. Exacto. Ten y todos, y los que nos están escuchando, también nos ayuden a replicarlo, para que tenga la llegada que tiene que ver. Exactamente. No le va a hacer nada al chico, así que es mejor que se la dé adicionalmente. Perfecto. Bueno, paso a un concepto también de usted, antes de ir a lo que yo busqué, algo de información sobre el nuevo presupuesto 2019 y que va a producir, lo venimos charlando, pero yo busco un par de datos de algunos recortes que hay en la salud. Pero antes quería preguntarle, ya empieza a haber calor, el otro día hizo 31 grados, empieza a, bueno, a que tengamos también en cuenta sobre algunas poblaciones como los niños o los adultos mayores, el tema del calor, algunos conceptos que a usted le parezca o sepa para brindarle a los socios. El tema, el tema principal, como siempre, lo repetimos siempre, es no exponerse a los barrios ultravioletas, sobre todo a los chicos que tienen una piel más delicada, una piel más fina, y los ancianos, que usan el vector solar, eso es una cosa clave, y que todos lo tienen que usar, en todas las mamás, pero bueno, siempre recordarlo, porque es el principal problema de la realidad de calor, que son las quemaduras solares. Y después, a su vez, mantenerse permanentemente hidratado, tomando líquido de más, fundamentalmente agua. Nuestro cuerpo tiene la ventaja que si tomamos agua de más, la vamos a eliminar. Por lo tanto, nunca va a estar de más que estar sobrehidratado y tomando mucha agua en el verano. ¿Esto es dos litros de agua por día? ¿Cuánto? Dos litros. Por ahí más, cuando hace mucho calor más, porque el cuerpo pierde mucho líquido a través de la transpiración, y a su vez, a través del calor que emana el cuerpo, porque se calienta por el medio ambiente. Por lo tanto, si tomamos tres litros, lo que tomamos de más, lo va a eliminar el cuerpo. Estamos hablando de gente sana, por supuesto. Sí, sí, sí. Pero, el protegerse del sol, y después de otro problema que suele haber en el verano, que son las diarreas festivales, que la mayoría son provocadas por virus, pero ahí, por eso, imagínate que con calor y encima diarrea, es muy fácil que un chico se deshidrate, incluso un viejo. Los ancianos tienden a desestabilizarse muy rápido, les baja la presión, la deshidratación los afecta muy rápido. Y si tienen diarrea, mucho más. Y bueno, estar atento ante esa situación. Por eso, lo mejor es, realmente, estar sobrehidratado. Por lo menos, hoy el agua no la cobran, en teoría. Aunque va a haber aumentos, va a haber aumentos ahora de ahí. Digo, la mayoría no tenemos tanta agua corriente. Por ahora, el agua que tenemos es agua de pozo, y todavía no la cobran, por ahora. Bien, vamos a un tema. Yo me, a ver si me escucha bien, digo, son datos aislados que pude encontrar por el momento, usted por ahí tiene alguna cuestión más, pero hablando de la salud infantil y del presupuesto 2019, que se votó en el Senado el otro día, algún dato, dice, asistencia con medicamentos caerá un 48% la cantidad de tratamientos entregados, ¿sí? Bueno. Pará, y lo otro, lo otro es provisión de equipamientos a centros de salud, menos 79%. Claro. Eso es lo que está en el presupuesto 2019, ¿eh? Claro, eso es lo que yo te había adelantado, que era el plan que ya se conocía, que eso concretamente es la definición de los tratamientos, como por ejemplo, cáncer, HIV, hepatitis, que aquellos pacientes que no tenían obra social se los proporcionaba el Estado. Entonces, era lo que te decía antes, va a haber menos, van a comprar menos. Claro. Entonces, el que llega primero recibirá y el que llega más tarde, bueno, no recibirá, tendrá que conseguirlo y provisionárselo de otra manera. No, 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 no te dicen qué hacen cuando uno no lo tiene, pero concretamente es eso, falta de provisión en este tipo de medicamentos. No creo que toquen la medicación vinculada con la tuberculosis que se estaba dando. Sí. Por ejemplo, el plan que hay un programa que se llama Proepi, que es para la epilepsia, es estableceramente no hay nada, absolutamente nada. Sí, sí. Que contra la diabetes, no sé si seguirá, contra, digamos, no contra, sino los medicamentos, que seguramente van a bajar la provisión, la tuberculosis también. Y es eso. Y cuando te habla de equipamiento, te habla, por ejemplo, era muy común que el Ministerio, a través de distintos programas, proveyera equipamiento. Por ejemplo, más lejos, el mamógrafo que hay en el hospital de Isusango, lo proveyó la Provincia de Buenos Aires a través de un programa nacional que me acuerdo como se llamaba. Y este equipo que hoy tenemos, es un equipo que lo dio el Estado. Este tipo de equipo no habrá de más. ¿No habrá de más? No, no, directamente no. Y bueno, cada municipio tendrá que comprar con su propio patrimonio los equipos que se van rompiendo si quieren mejorar su aparatología médica a través de, digamos, el presupuesto municipal. Es eso. Si no se puede, arreglártelas. Más o menos. ¿No? Como viste cuando te decían, si no tenés plata para la NAFTA, no cargues NAFTA. Claro. Bueno, si no cargas NAFTA, bueno, está bien, pero vos tenés la NAFTA necesitas para trabajar. Para que la autora... Te doy otro dato más. Acá desglosado del presupuesto 2019, le decimos a todos los oyentes que están escuchando la radio. En salud mental, comunitaria, talleres de cooperación técnica, salud mental, pasa de 12.000 a 1.500 participantes esperados. O sea, van a producir. Y lo otro es asistencia financiera. Proyectos de salud mental pasa de 40 proyectos que había asistencia financiera a 20 proyectos. Es impresionante. Es lo mismo. Es todo lo mismo. O sea, que el tema de salud mental tiene que ver con... mucho que ver con el tema de violencia. Yo creo que te había comentado el tema de lo que se había hecho en el Cusangó, con el tema del abuso infantil. Todo este tipo de cosas. Bueno, lo que se hizo en el Cusangó fue una iniciativa de la municipalidad. Pero digo, pero el Estado, la dirección de salud mental que dependía del ex Ministerio de Salud tenía programas, proyectos, qué sé yo que se está refiriendo. Que era para concientizar a la población, sobre todo a los docentes, qué hacer con las escuelas, con el tema de la violencia, con el tema de las adicciones. Bueno, concretamente es eso. No se va a capacitar más a los docentes. Entonces, a los docentes, incluso a los equipos de salud, eso va a dejar de haber. Va a haber cada vez menos. Y como todo, cada uno se arreglará como puede y bueno, nos tendremos que educar a través de la televisión. Mirando televisión ahí se enterará la gente qué hacer ante situaciones de violencia, ante situaciones de abuso, ante situaciones de adicciones. Bueno, habrá que fijarte en la televisión porque el Estado no va a ir a capacitar a los equipos de salud, a las salas, a las escuelas, como lo venía haciendo. Es eso, concretamente es eso. No va a haber más. Ah, no va a haber más comunicación. No, no, la comunicación nos la vamos a tener que probar nosotros, tenemos que entrar en YouTube y averiguar qué se hace. Se acaba la tarjeta telefónica, Doc. Bueno. Mil gracias por este rato. Bueno, te mando un abrazo. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme.